Tenemos a jugadores como Telasco, Segovia, Yonder Cádiz, Ángel Herrera, Cristian Cáceres Jr. Y acá en América, Salomón Rondón, Rafa Romo, Alexander González. Es una tarea muy linda. A ver qué once eligen ustedes en los comentarios. Vamos a comparar. Dan Osorio, Miquel Villanueva, Tiamacún, Naramburu, Cristian Cáceres Jr., Yangel Herrera, Telasco, Segovia, Darwin Machís, Yonder Cádiz y Giovanni Bolívar. En el once de América tenemos prácticamente la defensa a Vinotintor. Arriba, Brujo Martínez, Dani Pereira, David Martínez o Zavarino. Ustedes eligen Soteldo, Rondón y Joseph Martínez. Ahora, si comparamos jugador por jugador, yo creo que gana el de América. La defensa gana América. Vean las dos defensas, gana América. En el mediocampo gana Europa. Aquí sí tengo que decir que gana Europa claramente Telasco, Segovia, Yangel Herrera, Cristian Cáceres Jr. Contra Brujo Martínez y Dani Pereira. Pero arriba nos vamos otra vez de nuevo con que gana América. ¿Por qué? Porque en Europa tenemos a Daruvi Machís, Yonder Cádiz, Giovanni Bolívar. El de América, tenemos Jefferson Soteldo, Salomón Rondón, Joseph Martínez. Y por la derecha ustedes eligen, repito, Zavarino o David Martínez.